En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar no muy lejos de con la isla ni el loz Un hombre niño pesca un saco en el bar En un lugar queme el cielo las estrellas En un lugar que me vio jugar de niño Tuve amistad un amigo que no jugarán más Pero la calle hoy se llama como él En un lugar llueve tanto que se apaga el sol Y en un lugar sal besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene anteojos pero sabrá ver En un lugar donde el agua alza volcanes Y el tiburón hizo nido en agua dulce Un huracán pone un bosque en reverencia mortal Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir En Nicaragua En Nicaragua En Nicaragua Gracias por ver el video.